El caminador es seguido, seguidos Me quedo oportuno Deja cuidar por la altura que tienes ¿Vale? Oye, madre, ya estás, ¿por qué entiendes? No me mandaste, un pie Toma, Ángel, tú también, un poco ya a tu aire, de lo que te estemos vigilando Un poco a tu aire para que hagas el puero, un poco ya a tu aire, casajes, cosas, conclusiones, etc. Eso es, Ángel, ahí está bien, está muy bien, Ángel No debes cantarte la velocidad, yo es un poquito más frenado, para que el parapente no tenga tanto Te fijas la tele en Ander, Ángel Lo que tienes ahí abajo, a la derecha, de color rojo La panca, claro, la panca, sobre la panca La panca está muerta A la derecha, a la derecha, ¿me oyes? Bien, me oyes bien, a Philly también Tienes todo así, revisado y todo, a la derecha Mejor, Ander, mejor que el otro Ángel, vamos a hacer como si viniésemos de arriba, vamos a hacer alguna situación en uno, como vimos el año pasado, ¿te acuerdas, no? Tienes que controlar, eso es, tienes que controlar la altura que tienes, ¿vale? Pues no vayas mucho hacia el lago, sino en la cabecera del lago ¿Cómo está el viento arriba, eh, Miquel? Pues se mantiene, suavecito y enfrentó, esto está mal, ¿eh? Vale, vale, que vaya subiendo alguno más, si quieren Aquí hay uno, dos, cinco, bueno... Si, si, no, pero bueno, que le habrá que ir a comprar, que no se le pese a ver, el link está bien Vale, vale, tú mandas ahí arriba, yo te les mando para arriba, y si no, vuela que bajen coches Eso, vale, Aris, ¿ya estás preparado? Pues manda que quieras, venga Muy buena, Ángel, esa aproximación, ¿no? Perfecto, como no tenías mucha altura, has entrado antes, muy bien Ahora es como siempre, a ver cómo lo haces, no te voy a decir nada, ¿eh, Ángel? ¿Qué es la altura, Ángel? ¿Y qué es tu dices de ir a comprar ya, no? Me han dicho que cierran a las 8 oa, que la hey, que me han dicho que cierran a las 8 o sea que unirá a la... siete y media, mientras es que no cierran, lo voy a mostrar. es que Alguien se está poniendo nervioso que le diga Porco pole no hay das no le ofernéis tanto no le ofernéis tanto Arge, ARG e E muy bien vamos pero a ver si llegamos a seis yires y cinco con essas Pues, bueno, tú mandas arriba cuando caes, 6 menos 10, que pueden, que suele ganar toda leche y terminamos. Eso es. Logramos vías. ¿Veis? Así que puedo dar la línea de semifajo. ¿Veis? 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 ¿No, Paco? Pues, bueno, se ve. ¿Quieres que vení a atribuir, eh? Sí, eso es lo que si quieres, me permitís que te veis allá. Yo creo, atribuir, venga. ¿Quién se ve, Paco? Perfecto, levanta, 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 levanta posición. Muy bien, todo tuyo. Carrera, 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 falla un poquito. Si no te falla un poquito, como antes. Sí, voy a atar. Gracias por ver el video.